Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Hicé mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Se me pagó un monto total de $88.631.000 masiva. En el año 2008 se le otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas número 1325 derivado de los resultados de mi trabajo. La casa de Paseo de las Palmas. Yo he trabajado toda mi vida. Yo no tengo nada que esconder. Hago público, que además soy propietaria desde el 2005 de un departamento en Miami. Muy buenas noches. Soy propietario. Soy propietario. Soy propietario. Hoy estoy apareciendo con mi forma. Pues, lo Vielleicht voy a tener. party Dylan. La cuesta es la práctica. Si me podemos acupear de la arena a partir de la cabeza. MT Mini.